Ya chiquillos, vamos en 5, 4, 2, 1. ON Radio Chile Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile, enciende sus motores para presentarte los últimos lanzamientos de la industria automotriz. Conoce los modelos que están dominando el mercado y saber cómo cuidar y mantener tu vehículo. Aquí comienza Mundo Automotor, con Juan Moreno, Eduardo Escobar y Raúl Farías. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos. Hola a todos. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo están, Raúl? Estamos en un segundo capítulo de Mundo Automotor en ON Radio Chile. ¿La distancia? Así es, así es. Todos a la distancia. Todos a la distancia, bueno, y sin Juan. Sí, pero Juan, o sea, usted, hable por usted, pero nada más si se le extrañan a un Juan Moreno. Hay que decirlo. Así que... Oh, perdón, 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 Raúl. Animando, animando casi los dos en solitario sin nuestro buque insignia, digamos. Nuestro jefecito y todito, digamos, la voz y el rostro de Mundo Automotor, pues un Juan Moreno. Así es. Bueno, para no perder tiempo, ¿qué vamos a llevar en este programa, Eduardo? Para empezar, les contamos de la nueva RAM 700 que se lanzó a nivel regional, si no me equivoco, Raúl. Así es. Y ya ahora en octubre, digamos que a finales de octubre, sí, oye, pero ya están los precios, yo los vi, yo los tengo. Son cuatro versiones, así que, bueno, ahí las conversamos. Además, lo que prometimos la semana pasada, recuerdan que hicimos una pequeña encuesta en las redes de Mundo Automotor sobre qué test podíamos llevar esta semana, y se dio la lógica. Ahí viene Don Raúl, ¿qué nos toca hoy por Test Drive? V Compacto, pequeño. Sí, muy bien, muy bien. Changán. Changán CS15 Luxury, que fue el que probó Don Juan Moreno. Digo, tú también fuiste, creo, Raúl. Sí, sí. Unas vueltas ahí. Entonces, esa es nuestra prueba de manejo de hoy. Y tenemos un invitado, digamos, estelar. Un gerente de una de las marcas más, no sé si, de las más representativas de nuestro mercado, dentro de la Top 5. Ese don Diego Viñati, de Nissan, Chile, nos acompañará en esta tarde para, digamos, hacerle un par de preguntas sobre el mercado, sobre cómo está la marca, digamos, qué es lo que espera la marca para el futuro. Quizás para lo que resta el año y para el 2021, pues, señor. Además, y para cerrar, Hyundai nos presenta el nuevo i20 N-Line. Un renovado deportivo, digamos, que viene a mantener esa estirpe de la serie N que tiene Nissan. Bah, Nissan, perdón. Tiene Hyundai actualmente y ver si, digamos, si se puede mejorar. Veamos, veamos qué nos traemos. Así empezamos, esta tarde, el nuevo programa de Mundo Automotor en ON Radio Chile. Vamos, don Raúl. Bueno, como tú bien decías, se presentó, bueno, yo no pude asistir, estaba en otras obligaciones, pero sí me informé, digamos, me preparé para este, para esta parte, digamos, es acerca del lanzamiento regional de la Ram 700, que es una renovada pick-up compacta, digamos, que se fabrica en Brasil y se puede considerar como hermana, digamos, en cuanto a su diseño, digamos, en cuanto a componente, equipamiento, etcétera, con la nueva generación de la conocida Fiat Strada. Bueno, sabemos que desde 2018, digamos, que Ram asumió el control de los vehículos comerciales que había comercializado Fiat históricamente en nuestro mercado, como en otros mercados, como son la Strada, la Fiorino, la Doblo, Fullback, etcétera. Ahora, este nuevo Ram, nosotros, el mercado chileno, tiene el privilegio de ser el primero en recibirla, llegaría a contar del 20 de octubre, además se va a comercializar en paralelo en 13 países de la zona, incluyendo México, va a llegar en cuatro versiones, con dos opciones de carrocería, que serían cabina simple y doble, en tres niveles de equipamiento, la SLT, la Bighorn y la Laramie. Claro, esta nueva pick-up emplea una nueva plataforma, que según informa la marca, es más rígida y más liviana, y además se ofrece por primera vez en una versión doble cabina con cuatro puertas reales, digamos, siendo la única en su segmento en contar con este tipo de configuración. Oye, Don Raúl, ¿tiene algún cambio respecto al interior? Tú la viste, yo también la estuve mirando. Bueno, es mucho más musculosa, más deportiva, digamos. Se ve como más grande, a pesar de que... De diseño de la Fiat Toro. Claro, es que es la pica pequeña, digamos, del Ram, pero se ve como más grande la Bighorn. No es más grande, sino que se ve como más robusta, como que le pusieron un poco de musculatura a la camioneta. Sí, sí, la verdad, luce bastante bien, a mí me sorprendió, en cuanto al diseño, como bien te decía, y en virtud de las fotos que acompañaban el kit de prensa, se ve, digamos, bien terminada, con materiales correctos, digamos, me pareció adecuada. Creo que sí, creo que va a ser un buen producto. Tengo que conocerla así en vivo y en directo, la verdad. No te puedo dar más, digamos, más detalles acerca del interior. No, aparte que digamos que fue, como decíamos, fue un lanzamiento regional. Entonces fue a través de la web, digamos, a través de internet. Y mucho más que ver fotos y videos, no es mucho más lo que uno puede aportar, digamos, en cuanto a diseño interior o exterior, si físicamente aún no la podemos, digamos, revisar. Ni siquiera hacer el test, sino que estar, digamos, presencialmente al lado de ella, ¿cachai? Que es lo que a uno le gusta mirar, ver materiales. Y eso, por ahora, no podemos hacerlo. Ojo, oye, vi que venían, tengo los precios, viene solo una versión cabina simple, que es la SLT, digamos, la de entrada, entre comillas. Sí. Y esa cuesta, ojo, estos son precios de lista, 10 millones 222 mil 100 pesos. La cabina simple, la SLT. La SLT cabina doble, perdón, perdón, dígame, don Rom. Esa es con IVA incluido, ¿cierto? Todo con IVA, todo bien. Ya hice la fórmula para crear el IVA. Ya, la cabina doble, SLT, 11 millones 412 mil. La Bighorn, 12 millones 245 mil. Y la Aramie, 13 millones 435 mil. Ojo, precio de lista. Estos hay que restarles. Perdón, dime, dime, Rom. Que no les comentamos a nuestros auditores, bueno, la oferta de plantas motrices. Vienen dos motores, las versiones SLT y Bighorn se benefician del motor 1.4 Fire Evo. Que es un motor de cuatro cilindros en línea, con uno, como bien dicen, 1.4 litros, que entrega 85 caballos de vapor. Y la versión de la Aramie se beneficia también de un motor, es otro motor, también gasolinero. Un 1.3 Firefly, con 99 caballos de vapor. Ambos asociados a caja manual de 5 marchas. 5 marchas. Ah, oiga, todos los precios de esto hay que restarles. Tienen bonos de, digamos, no sé si, de marca, de 595 mil pesos. Y además, un bono de financiamiento de 952 mil pesos. Entonces, digamos que los precios igual, yo creo que están acordes. Mira, la cabina simple con todos los bonos quedan 8 millones 675 mil pesos. ¿Qué ven ahí? Mira, está bien. Sí, digamos, un precio bien competitivo. Ahora, estaba revisando más detalles del equipamiento y... Espera, atendrame, estoy viendo aquí la ficha técnica. Y todos vienen con doble airbag frontal, frenos ABS obviamente. Controles de tracción y de estabilidad. Y asistente de arranque en pendiente. Ahora, las versiones doble cabina agregan airbags laterales, los famosos anclajes Isofix en las plazas posteriores y un protector de cárter. También desde las versiones Bighorn en adelante incorporan sensores traseros con la consabida cámara y un sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Ya. Pero la más equipada es la lara mía. Eso es lo que podemos informarles acerca de esta renovada RAM 700. Oiga, ojo que la nota de la RAM 700 la pueden encontrar en Mundo Automotor y en Datamotriz. Por si acaso, si la quieren mirar ahí, ver un poco más de fotos, no sé, ver la ficha técnica quizás. Estar mirarla ahí. Podemos mirarla. Oiga, ¿qué le parece si pasamos al test? ¿Quieres hincarle el diente al changán 6? Al changán 6. Primero, antes que no hacer la intro, ¿qué le pareció a usted? Que ustedes, tú con Juan, pudieron probarla, le hicieron fotos, pudieron manejarla un poco. Sí, me tocó a mí. Que nos dé un poquito un paradis. Mientras yo busco los precios, vemos las versiones. Por favor, déle, don Raúl. A mí me pareció, bueno, expliquémosle a nuestros auditores que se trata del modelo más pequeño de la gama SUV de Changán, que está por debajo del CS35 Plus. Es un modelo que viene a competir en el segmento de los SUV pequeños, como el Chery TiVo 2, el Great Wall M4, el Jack S2, y también con modelos de marcas tradicionales, como puede ser el recientemente lanzado Hyundai Venue o el Suzuki Ignis. Es un modelo que presenta muchos detalles, digamos, de diseño, que lo hacen lucir mucho más atractivo que la primera generación. No sé si concuerdas conmigo, Eduardo. Sí, yo creo que le hicieron, la renovación fue muy favorable. Le di un look, pero, espérame, Flaco, le di un look un poquito más acorde a lo que está, digamos, la marca pretende mostrar como línea general, ¿cachai? Porque igual se había quedado un poquito, no sé, por el CS35 Plus, el nuevo, nos encontraba muy bonito, ¿te acuerdas? Cuando lo conversamos en algún momento nos encontraba muy bien bonito. Entonces, esta es como que se está, de cuando un poco está llegando a salir. Perfecto, perfecto. Así es. Bueno, el frontal, sobre todo de este CS15, guarda un cierto parecido con ciertos modelos de Lexus, ¿o no? Sí, pero es como ver un Lexus... Es un frontal como bien afilado, con esos bordes... La parrilla, la parrilla es brillante y las barras cromadas, digamos, con el logo al centro, le dan un diseño bastante atractivo, digamos, sumado a la presencia de los faros más afilados. Oiga, Don Rob. También lo que resulta muy atractivo son las llantas, también me gustaron bastante. Son llantas de aleación de 17 pulgadas, con neumáticos de tamaño 205, 50, 17. Además, también las barras de techo en color aluminio, tiene una muy buena zona, digamos, vidriada, que le da mucha visibilidad al entorno. Y otro detalle me llamó la atención, el portalón es bastante grande, que también obviamente viene con detalles, digamos, molduras cromadas, neblineros traseros, y la consabida, digamos, zona de resina negra, digamos, y un pequeño deflector de color gris. Entonces, bueno, tomando en cuenta que se trata de un SUV compacto, las dimensiones van en directa relación. Estamos hablando de un auto poco más de 4.1 metros, con un alto de 1.6 metros, y un interesante despeje, digamos, de 190 milímetros. El maletero tiene una capacidad aceptable, digamos, para un SUV, pensando que va a ser usado, no sé, por un matrimonio joven, o una pareja joven, con un hijo, 361 litros. Bastante. Oiga, interiormente, ¿qué le parecieron los plásticos? Fue un tema que discutimos con Juan. Juan, siempre conversamos con el tema de los plásticos, en general, de la marca de procedencia china. Siempre tenemos como un pequeño, el pero de las pruebas son los plásticos interiormente, y en este caso, ¿cómo le fue a Chenda? O sea, a mí, por la impresión que me dio al verlo ese día, yo creo que está bien, demuestra un avance de la marca, se ve más limpio, no tan sobrecargado. Los materiales se ven correctos, no sé, pues tenemos el volante que venía en ecocuero, tenía una, ¿te acuerdas que en la zona baja ahí del volante que era como en forma de D o achatado en la zona baja para darle un mayor aspecto deportivo, digamos? Exactamente. La verdad, lo encontré bastante bien con un tablero que es bastante atractivo, digamos. Eso sí, le faltó, carece del, bueno, para aquellos que son más tecnológicos, de la famosa conectividad de Android Auto o Apple Fair Play. Sí, solo está disponible un sistema que Changán lo denomina Easy Connect, que es algo más simple. Oiga, ahí siempre, como que es un tema que siempre hemos conversado, que ahí se caen los orientales aún, digamos, los chinos en general, excepto, no sé, por MG, Cherry, que traen, que pueden, tienen algunos modelos con Apple CarPlay y Android Auto, pero en general, no sé, está más que Changán, de hecho, Grey, Bullhub, no sé si aún han mejorado, pero ese es un tema probablemente mejorar. Y es por las restricciones, digamos, que tiene la fábrica en China, o por el gobierno en China, son las restricciones, no es que, no sé, que sean tacaños. No, no se trata de abaratar costos, sino que es un tema de restricciones del país de procedencia, que no permite que las marcas de autos tengan ese tipo de tecnología. Oiga, los precios, se los cuento. ¿Precio lista o con bonos? Dígame, 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 don Raúl. No, bueno, como tú quieras, pero yo iba a seguir con mi análisis, no sé, bueno. Ah, por favor. No, no, démosle los precios, para que la gente sepa cuáles son los precios y le puedan decir, digamos usted, si los precios corresponden a tanta maravilla. Mira, la versión de entrada, la Luxury MT, cuesta 8 millones 990, la LIT manual, 9 millones 490, y la LIT automática, 10 millones 290. A esto hay que restarle dos bonos, de marca de 250 mil pesos, y el de financiamiento de 500 mil. ¿Qué te parece? No, yo encuentro que es una opción muy interesante por el precio y por lo que entrega, digamos. Tiene un equipamiento interesante, no está tan caro dentro de su segmento, así que la verdad es una interesante opción. Pero sigamos con nuestro análisis de esta Chang'an CS15. Dice, no sé, probamos la ELITE. ¿La ELITE? Ah, ya, no la Luxury. ¿O la Luxury? No, no, la ELITE, la ELITE, la ELITE. La ELITE. Bueno, los materiales del tablero, como tú bien mencionabas, nos encontramos con algunos plásticos duros en la parte alta. También hay otras zonas de los recubrimientos internos de las puertas con acolchados de cocuero, que eso es muy agradable al tacto. Lo mismo que los comandos en general, el diseño de las molduras, etc. Oiga, ¿y en cuanto a dimensiones internas se fijó? Digamos, en cuanto a, no sé, a sentarse en el asiento trasero, porque yo no lo puedo acompañar en la prueba, así que por eso lo explico. No, yo la manejé, le ayudé a hacer las imágenes de auto a auto a Juana, así que me tocó básicamente ser el conductor. Ah, perfecto. Sí. Oye, pero igual, digamos, atrás no se ve chico. No, no, no se ve. Pero tampoco, digamos, que la gente no es perú en un SUV, si es grande, como tú dijiste, es el de entrada de la marca a los SUVs, es una SUV pequeña, no tan pequeña como la S1, no es tan pequeña como esa. Yo creo que admite cómodamente a cuatro adultos, sentados cómodamente, o bien a dos, sí, cuatro adultos, o bien, puede ser, no sé, dos niños adolescentes o algo así. Y en tercero se vería un poco, un poco penalizado, un poco de espacio ahí al centro. O sea, pero tres niños perfectos. Sí. Adultos, solo cuatro adultos. Sí. ¿Y el andar? ¿Usted lo manejó? Cuéntanos. El andar se sentía, mira, muy bien aislado el vehículo, suave, el motor, yo diría que era correcto, no es sobresaliente, digamos. Se desempeñó en un auto para uso en ciudad, digamos. Se sentía ágil, digamos, en ciertas maniobras, digamos, como te digo, para andar en ciudad sin mayores inconvenientes. ¿Pero tenías así más o menos claro cuánto es el rendimiento? La postura de manejo, el rendimiento, yo creo que el consumo de este vehículo debe estar en torno a los 11 kilómetros por litro, dos en ciudad. En ciudad, en ciudad. Ah, no, pero súper bien, ¿cómo está? Dentro de lo esperable. Sí. La carretera debe ser uno 16, 17. ¿Por ahí? La carretera, yo creo que debe andar unos 14, 15, por ahí. Ah, bueno. Yo creo que no es un propulsor que sea lento para su tamaño, yo creo que está dentro de lo adecuado. Y tú me decías, me comentabas del espacio interior, yo creo que es amplio, sobre todo adelante. Y los asientos, como te decía, los asientos traseros están pensados para dos adultos cómodamente. Ah, ya, entonces no se castiga, digamos, al pasajero, al acompañante trasero, al desplazar un poco más las plazas delanteras. No, 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 no. Y lo otro es que, acuerda que también se pueden abatir los asientos traseros para ganar más espacio en el porte equipaje. Para agrandar el maletero, en palabras simples. Sí. Sí. Ah, había un detalle, sí, que encontré, es que no, solo hay, solo cuenta con luces de cortesía adelante, y no al centro, para los pasajeros traseros. Ahí, ese es un detalle a mejorar. Ya, pues, perfecto. ¿Qué le pareció? Una nota, de uno a diez, como dice Juan. Mira, sin haberlo manejado tanto, yo le pongo, por su buena relación precio-calidad de equipamiento, un 7,5, ¿sí? Ah, buena nota. Está haciendo, me parece, me parece. Oiga, que nos comenten, nos manden audios, lo que quieran, qué les pareció el test, lo pueden revisar en la página de Mundo de Automotor, en el canal de YouTube. Y ahora nos tenemos que ir a una pausa, botón, Raúl. A la vuelta, ojo, a la vuelta, tenemos ya la entrevista con Diego Iñati, gerente de Nissan Chile, y de ahí entraremos un poco a ver cómo está el mercado, qué le ha parecido a la marca. Vamos. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. On Radio Chile, descárgala. On Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lunar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. Veintiún radios cien por ciento musicales. Cinco radios temáticas. Veintiséis radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. On Radio Chile, descárgala. On Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. Veintiún radios cien por ciento musicales. Cinco radios temáticas. Veintiséis radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. On Radio Chile, descárgala. On Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. Veintiún radios cien por ciento musicales. Cinco radios temáticas. Veintiséis radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. On Radio Chile, descárgala. On Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. Veintiún radios cien por ciento musicales. Cinco radios temáticas. Veintiséis radios para todos los gustos e intereses. Comparte tu música y programas favoritos con tus amigos. Más de 12.000 canciones non-stop. Una experiencia completa y totalmente gratuita. On Radio Chile App, la nueva forma de vivir la música online. Primera red de radios online de Latinoamérica. Todos los estilos musicales en un solo lugar. Mínimo consumo de datos móviles. Los mejores programas creados especialmente para ti. La mejor experiencia en streaming. Calidad de audio superior. Veintiún radios cien por ciento musicales. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hemos vuelto. Todos los que nos escuchan. Ahí está Diego esperándonos. Oye, pero primero, antes de entrar con la entrevista con Diego. Tenemos que hablar del Hyundai i20n. Se renovó, digamos, la marca lo presentó internacionalmente. Por lo que vamos a ver un video sobre el i20n y volvemos con Diego. Hyundai presentó la versión más radical y deportiva de su hatchback i20 con la versión en line. Tras la presentación del nuevo i20 a principios de este año, Hyundai anunció el último modelo de su cartera en line, el nuevo i20. Como es el modelo más nuevo de la familia de Hyundai, presenta elementos de diseño exterior e interior inspirados en la gama N de alto rendimiento de Hyundai para una experiencia aún más deportiva. En su diseño exterior nos encontramos con una identidad de diseño Sensus Sportiness y al mismo tiempo señales de diseño refinadas y orientadas al rendimiento. El parachoques delantero tiene molduras exclusivas de carácter gris para una sensación mucho más deportiva, con una elegante parrilla negra encascada equipada con la insignia en line, en donde el patrón de la parrilla se inspira en el estilo de una bandera a cuadros, lo que enfatiza aún más el aspecto inspirado en la pista del nuevo i20 en line. La deportividad también se puede apreciar en la saga gracias a los detalles en line en gris con un parachoques trasero elegante que se combina para mejorar un rendimiento óptico y aerodinámico. Cuenta con focos antiniebla en forma de triángulo y el sistema de escape con silenciador doble cromado que enfatizan el nuevo diseño dinámico del i20, distinguiéndolo del modelo base. Los clientes pueden elegir entre cuatro colores, Phantom Black, Aurora Gray, Polar White y Brass. Con la línea Polar White i20N está disponible con un techo opcional de dos tonos Phantom Black que ofrece mucho más posibilidades de personalización. En cuanto a la motorización nos encontramos con dos opciones. La estándar de 1.2 litros con 84 caballos a vapor o la versión TGDI de 1 litro con 100 caballos o 120 caballos de fuerza. Estas dos versiones pueden ir acopladas a un motor eléctrico que le entrega también una versión híbrida a este modelo de 48 voltios en la cual con el motor 1.0 de 100 caballos Se puede escoger acoplar este motor eléctrico o lo pueden elegir de serie con el motor de 1 litro TGDI con 120 caballos. Estos motores están asociados a una nueva transmisión manual inteligente que le entrega mayor autonomía y también consumo de combustible en donde se afinaron los detalles para lograr un gran rendimiento tanto en pista como en ciudad. Este nuevo modelo ofrece llantas de aleación de 17 pulgadas con acabado bitono. En el interior nos encontramos con asientos deportivos con el logo N-Line que cuenta con el logotipo, costuras rojas exclusivas y un volante de cuero dedicado a la saga N entre las otras mejoras que también incluye el paquete N-Line se incluye los pedales de metal y la perilla de cambios de marchas de cuero con inserciones rojas. En cuanto a la tecnología, el modelo base del i20 N-Line ofrece la última versión de tecnología Blue Link de Hyundai que incluye una amplia gama de servicios de automóvil conectado como Hyundai Live Service así como funciones remotas a través de la aplicación de Blue Link para Smartphone. El nuevo i20 está equipado con características de seguridad Hyundai Smart Sense y cumple con los más altos estándares europeos. Estará disponible en toda Europa a partir de primavera del 2021. Esperamos que llegue muy pronto a nuestro país. ¿Qué les pareció el nuevo i20 N? Ojalá llegue a Chile pronto, pero lo dudo. Quizá el próximo año, final del próximo año. Bueno, tenemos que hablar con la gente de Hyundai y preguntarle un poco. Quizás hablar con don Felipe Cabá, que es el que es nuestro comunicador oficial ante la marca y probablemente tengamos novedades más adelante. Don Raúl Farías, tenemos un invitado de lujo esta tarde. Así es, nuestro invitado, estamos ya en contacto o contactado ya con, tenemos en la línea ya, a don Diego Miñati, presidente de Nissan Chile y también de Perú, tengo entendido, si no me equivoco. Está bien pronunciado el apellido, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego, ¿cómo estáis? Gracias por venir. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes, sí, está bien pronunciado. Y bueno, no sé si seré un invitado de lujo, pero bueno, trataremos de aportar al programa. Todos nuestros invitados son de lujo, así que... Qué bien, qué actitud. Diego, mira, primero que nada, como ya estamos casi saliendo un poquito, retomando un poquito la actividad, de hecho, vimos el informe de ANAC, lo conversamos el lunes pasado, y se ven una clara mejoría. ¿Cómo la ven ustedes como marca? ¿Ustedes también se ven ya mejorando? ¿Cómo marca? ¿Cómo dicen? No, no miramos al mercado completo, sino como dicen. Cuéntanos un poco. Bueno, uno siempre mira no solo la performance de uno, sino también del mercado, porque eso le permite a uno saber si está haciendo las cosas bien o está dejando algo sobre la mesa. Obviamente, la recuperación es notoria en los últimos dos meses y hay que reconocer que nos ha sorprendido favorablemente. Lo que pasa, claro, este fue un año tan particular, hace algunos meses estábamos en la total incertidumbre y quizás todos fuimos un poco más pesimistas, ¿no? Lo que pasa es que también hay que considerar que en el caso del mercado de Chile hubo algunos ingredientes adicionales que han influido en la evolución del mercado, como por ejemplo el retiro del 10% de las AFP. Eso de alguna manera le ha inyectado un dinamismo a la economía chilena, que obviamente ha mejorado la performance de todas las ramas de actividad. Y en el caso de la industria automotriz, bueno, el mercado ya en el mes de septiembre estuvo arriba de las 30.000 unidades, 31.600 unidades, lo cual, bueno, ya son niveles razonables. Y bueno, vemos que es difícil todavía hacer un pronóstico para decir cuál va a ser la evolución en los próximos meses, pero si no hay problemas sociales significativos ahora con el tema de la consulta constitucional, si todavía se mantiene un tiempo más el efecto positivo del retiro de las AFP, bueno, ya vamos a estar hablando de valores de venta mensuales no tan bajos respecto a lo que fue el año anterior. Diego, mira, Nissan se embarcó, digamos, desde, por lo menos acá en Chile, Nissan se había ido quedando un poco atrás en su line-up de productos, un tanto, un tanto, digamos, envejecido, por así decirlo, pero desde finales del año pasado hemos visto una fuerte remetida de productos. ¿Nos podrías resumir cuáles fueron los factores que han influido en este cambio, digamos, de estrategia y de renovación del portafolio de productos de la marca en Chile? ¿Sí? Sobre todo en el segmento de pasajeros, donde hemos visto interesantes novedades. Sí, bueno, ahí las empresas toman decisiones de producto pensando en el mercado global, y quizás algunas de estas decisiones no fueron las mejores para el mercado de Latinoamérica. Yo coincido contigo, Raúl, estábamos un poco demorados con la renovación de nuestros vehículos de pasajeros, es el caso del Versa, que, bueno, lo renovamos a fines del año pasado, y bueno, realmente fue notoria la diferencia, ¿no? La performance nos ha permitido llegar a ser el número uno en el segmento de los últimos meses. Ahora, bueno, nos quedamos sin unidades, entonces estamos esperando nuevos embarques, pero ahí hubo una renovación realmente donde se notó que estamos con un producto ya envejecido. Y también en el caso del Centra, donde nosotros presentamos en el mercado chileno hace un par de meses la nueva generación y donde esperamos tener la misma suerte que tuvimos con el Versa, donde realmente nos ha ido muy bien. Pero bueno, como dije, son decisiones estratégicas que toman las empresas a nivel global, por ahí privilegian lanzamientos o desarrollos para otros mercados, en el caso de Asia, Europa, y bueno, ahí tuvimos que tener paciencia, pero vamos a recuperar el terreno perdido. Diego, y yo creo que, bueno, tal vez muchos de nuestros redescuchas o subnautas que nos ven a esta hora se deben preguntar qué ha pasado con el Nissan March, que nos quedamos entrampados en la cuarta generación, siendo que en algunos portales automotrices especializados he leído de que la sexta generación sería ya fabricada por Renault. ¿Qué pasó que no vimos la quinta? Se esperaba, digamos, que hubiese llegado en algún minuto. ¿Qué va a pasar con ese modelo a futuro? Sí, perdón, ahí a veces se confunde lo que son el March, que se destina para los mercados de Latinoamérica o los vehículos de ese segmento destinados al mercado europeo, ¿no? Entonces, ahí a veces se pierde, está hablando de una generación diferente o es un producto diferente. En el caso del March de Latinoamérica, y ahora Nissan va a profundizar su alianza con Renault, entonces vamos a avanzar en lo que es el desarrollo de productos de forma conjunta, hay algunos segmentos en los cuales vamos a aprovechar la tecnología y la experiencia de Renault, y en otros segmentos de mercado vamos a basarnos en productos Nissan, ingeniería Nissan. En el caso del segmento B, donde participa el March, vamos a hacer esto junto con Renault, y también la intención es aprovechar las fábricas que tenemos en la región para tener productos conjuntos en lo que se refiere a tecnología de motores y transmisiones o plataformas, pero manteniendo, sí, la distinción entre las marcas con, digamos, las terminaciones de producto, los detalles de diseño que diferencian a Nissan de Renault. Pero bueno, forma parte de las estrategias de las empresas como Nissan que tiene alianzas globales con Renault y también con Mitsubishi. En esa misma línea, digamos, de futuros lanzamientos, un auditor aquí, Eduardo León, nos pregunta ¿qué pasa con el Nissan Juke? Y yo aprovecho de extenderla, ¿qué va a pasar con la X-Trail? Vamos a ver que acaba de empezar a fabricarse en Estados Unidos la nueva generación. Sí, los lanzamientos a veces no llegan, digamos, al mismo momento a los distintos mercados. Obviamente, sí, nosotros estamos muy contentos con la actual generación de X-Trail, pero en algún momento vamos a anunciar la introducción de la nueva. Bueno, actualmente somos líderes en Chile en el segmento de SUVs, ¿no? Y en el caso particular de la X-Trail tenemos una participación en su segmento alrededor del 8%. Entonces, hoy en día tenemos un producto competitivo, pero en su momento vamos a renovarlo como se hace siempre. Y en relación al Juke, nosotros siempre tratamos de mantener una oferta balanceada. No tiene mucho sentido tener demasiada oferta en los mismos segmentos de mercado, porque ahí genera una proliferación que dificulta la comercialización, dificulta la provisión de repuestos, dificulta el manejo de inventarios. Nosotros creemos que tenemos suficientes SUVs en el mercado de Chile, donde en conjunto, en lo que es el segmento de todos los SUVs consolidados, tenemos una participación del 9% aproximadamente y somos líderes. Entonces, no vemos la necesidad de introducir la nueva generación de Juke. Pero bueno, son decisiones que en algún momento pueden cambiar. Si el día de mañana hay mucha gente que nos pide el Juke y vemos que puede tener éxito comercial, bueno, lo podemos reconsiderar. Pero hoy en día no estaría en los planes. Llego, sobre eso, una duda más de usuario, más que, digamos, de los que estamos dentro del ruido automotriz. Cuando tú dices, vamos a hablar con otros clientes si es necesario hablar del Juke. Ustedes hacen estudio de mercado, se juntan con sus clientes actuales, le dicen, oye, ¿qué te parece el Juke? Se lo presentan. En algunos casos sí. ¿Cómo piensan eso ustedes? Sí, en algunos casos se hace. Ahora, en el caso particular del Juke, no. No, porque no sería un producto de alto volumen. O sea, podemos hacer un estudio de mercado como el que vos mencionas, pero para productos que tienen un volumen más significativo. En el caso del Juke es un segmento muy pequeño, es un SUV medio deportivo, podemos decir, medio especial. Sí. Y también no es barato. Y nosotros creemos que estamos bien cubiertos en ese tamaño de SUV en el Chile, con el Kix por un lado y con el Qashqai por el otro. Entonces, no lo tenemos previsto, pero ese tipo de análisis de mercado, obviamente, se hace. Perfecto. Diego, aún estamos en tiempos de pandemia. Y, bueno, revisando, digamos, las noticias de la marca. La marca ha impulsado una serie de iniciativas. Una de ellas, hemos visto que la pandemia, al estar confinado en nuestras casas, hemos visto que el comercio electrónico ha pasado, no sé, de tener tasas o de representar un 6% de las ventas, digamos, totales en el comercio total, a triplicar su participación en el retail a un 16%. Y hemos visto cómo ustedes han tomado iniciativas como esta alianza con Mercado Libre, que acaban de celebrar su primer comprador hoy, creo que vieron un comunicado. ¿Y qué otras iniciativas han tomado como Nissan Chile, tendientes a facilitarle la vida a los propietarios de un Nissan, digamos, y también a los futuros compradores, ya sea en temas de financiamiento, venta online o demás? ¿Qué nos puede ilustrar acerca de ello? Sí, obviamente en la pandemia tuvimos que repensar nuestra manera de trabajar, tanto nosotros como en distintas industrias. Y bueno, en nuestro caso, el canal digital ha ganado mucho peso. Realmente ya hay algunos meses donde más del 30% de nuestras ventas vienen de un contacto por medios digitales con el cliente. Y la idea es, bueno, eso, profundizarlo y mantenerlo aún luego de la pandemia, ¿no? El trabajo en todo lo que tiene que ver con canales digitales. Y también lo que hemos hecho es tratar de acercarle, digamos, los vehículos a los clientes, no solo en la parte de venta, para lo que es un test drive, por ejemplo, si un cliente lo pide, si lo llevamos para que lo pruebe a domicilio, también le hacemos el servicio de postventa. El cliente lo solicita y nosotros vamos para hacerle todos los servicios. Obviamente hablando de servicios livianos, ¿no? No vamos a hacer un cambio de moto de la casa a un cliente, pero servicios de mantenimiento ligero podemos hacer. También le podemos llevar el vehículo al cliente cuando lo compre, digamos, sin que necesite pasar a retirarlo por el concesionario. También nuestra empresa que se dedica a la financiación, que es Credit Nissan, le ofrece al cliente la posibilidad de firmar todos los papeles, los contratos a domicilio. También nosotros tenemos lo que es una campaña que llamamos Nissan Limpio y Seguro, donde tenemos un programa de higiene y seguridad, donde todos los servicios que hacemos al vehículo del cliente están siguiendo protocolos muy rigurosos de higiene y seguridad. Entonces, bueno, uno tuvo que buscar la manera de adaptarse y darle al cliente lo que pide. Y también, bueno, puedo decir en el caso de Credit Nissan, que bueno, en algunas regiones, la gente de Credit Nissan, los ejecutivos de Credit Nissan han recorrido varios kilómetros para llegar a la casa del cliente para firmar el contrato, ¿no? Entonces, aquí hubo que arremangarse, como se dice, ir a buscar a los clientes y también acercarse a ellos, porque muchos, obviamente, estaban en zonas de confinamiento y también algunos no querían correr riesgos de salir de sus casas. Pero bueno, gran parte de estas nuevas herramientas de contacto van a seguir luego de la crisis. Así que bueno, fue, digamos, un aprendizaje forzoso. Perfecto, Diego. Diego, mira, en otro ámbito, en el ámbito de la electromovilidad, vimos que a finales de junio del año pasado se lanzó finalmente a la venta la esperada segunda generación del Leaf. ¿Cómo ha sido el desempeño de este modelo en Chile? ¿Cuáles son los desafíos que les ha planteado como marca? ¿Cuál ha sido el perfil de usuario? Y lo otro, ustedes hace, bueno, este año, a finales de agosto, realizaron, publicaron, digamos, en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, las principales conclusiones de un recorrido de 5.000 kilómetros eléctricos a bordo de un Nissan Leaf. ¿Quién nos puede comentar acerca de eso? Bueno, Nissan ya hace varios años viene ofreciendo el Leaf en Chile, ¿no? Ya estábamos ofreciendo la primera generación. El Leaf fue uno de los primeros autos eléctricos masivos, ¿no? Que se lanzó en el mundo. Se han vendido más de 500.000 unidades de su lanzamiento hasta alrededor de 10 años. En realidad, Nissan tiene una tradición ya de, podemos decir, más de 70 años en autos eléctricos. Entonces, bueno, eso le dio la posibilidad de posicionarse muy bien en este mercado que va creciendo. Nosotros, obviamente, cuando lanzamos la nueva generación del Leaf en Latinoamérica, somos conscientes de que los volúmenes de venta son muy bajos. No es como en otros mercados más desarrollados, como los asiáticos o Estados Unidos, Europa, donde los volúmenes ya son más importantes. Aquí, luego, obviamente, también del efecto de la pandemia, estamos hablando de que vendemos uno o dos Leafs por mes, pero tampoco lo trajimos con la intención o con la expectativa de cumplir un volumen de venta significativo, sino la intención fue empezar a desarrollar este mercado de la electromovilidad, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Y, bueno, hay que tener paciencia. El tema es, para que se vendan autos eléctricos, tiene que haber infraestructura, infraestructura, y para que haya infraestructura, tiene que haber autos eléctricos. Es un poco lo que es primero, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en Chile, a fines del año pasado, había alrededor de 150 cargadores para autos eléctricos. Y, bueno, hay proyecciones, hay iniciativa de entidades gubernamentales y también de entidades privadas para ir sumando cargadores. Entonces, esto, obviamente, le va a dar a los clientes o a los potenciales clientes más incentivos para subirse a un vehículo eléctrico, más allá de, bueno, el tema ambiental, que hay gente que tiene una conciencia ambiental importante. Ahora, tenemos, tener en cuenta que también los autos eléctricos todavía cuentan con una tecnología que, en relación a la tecnología de autos convencional, es más cara. Entonces, aquí, para que los vehículos eléctricos sean más masivos, hacen falta distintos tipos de incentivos de parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando fuertemente con entidades gubernamentales y privadas en Chile para tratar de desarrollar la electromovilidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con Enel, que es una empresa global, que es uno de los principales operadores de suministro de energía, donde tenemos un convenio de colaboración para intercambiar información, materiales de difusión y capacitación sobre movilidad eléctrica. Nosotros también tenemos distintos convenios con la Sociedad de Movilidad Eléctrica de Chile, con el Automóvil Club de Chile, con la Universidad de Chile, con la Agencia de Sostenibilidad Energética. O sea, esto es un camino que hay que empezar a recorrer. No pensamos que la cosa será de un día para el otro, que el mercado de autos eléctricos va a ser masivo, pero de alguna manera se tiene que empezar. Y en relación a estos 5.000 kilómetros recorridos sobre un Nissan Leaf que se hicieron en los últimos meses, bueno, esto lo hicimos junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética y con el apoyo del Centro de Energía de la Universidad de Chile, un recorrido para probar cuál es la performance de un vehículo eléctrico en los caminos de Chile y también para medir cuál es el impacto ambiental, cuál es el costo de utilización de un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo de combustión interna. Y bueno, va esto siempre en línea con la visión que tiene Nissan, que llamamos Nissan Intelligent Mobility, que buscamos de alguna manera transformar la manera en que los vehículos son conducidos, impulsados o integrados a la sociedad, es un poco nuestro eslogan, y creemos que el desarrollo del mercado de autos eléctricos va a ir en ese sentido y por eso estamos tan activos participando con estas agencias en estos temas. Yo, una pregunta súper corta sobre lo que hablaste recién, Diego, en tema gubernamental. ¿Se ha conversado entre las marcas que tienen vehículos eléctricos si ellos pretenden dar, como se da en otros países, algún incentivo económico, algún bono, digamos, no sé, no es bono, pero que en algunas partes te entregan, de hecho el gobierno te ayuda a comprar un auto eléctrico. ¿Ese se ha conversado? ¿Se ha llegado a algún tipo de acuerdo o de frente a todos le han dicho que no? Mira, hay distintos tipos de incentivos. Hay algunos países o ciudades que le dan a los autos eléctricos prioridad de circulación, prioridad de estacionamiento, no hay que pagar, digamos, las patentes. O sea, hay distintos tipos de incentivos. Es difícil hoy en día ir a pedir algún tipo de incentivo económico más fuerte considerando la crisis en la cual estamos, ¿no? No sería muy simpático. Sí, no, no, pero me refería a si en algún momento lo conversaron, ¿sí? Llegó a plantearse encima de la mesa, ¿cachai? Sí, sí, y de hecho, bueno, en algunos países, por ejemplo, donde hay los aranceles de importación son altos, los autos eléctricos tienen algún tipo de beneficio. Por ejemplo, en Argentina, que es de donde yo vengo, el arancel de importación para un vehículo normal es 35% y en el caso de los eléctricos baja a cero. Bueno, Chile ya de por sí tiene aranceles bajos, entonces ahí no tendríamos una ventaja tan significativa. Pero siempre se habla con los gobiernos, especialmente en aquellos gobiernos o ciudades donde la contaminación ambiental es un problema serio. Entonces, yo creo que para la ciudad de Santiago, en algún momento hay una posibilidad de tratar de avanzar en el tema de la automovilidad. De hecho, se está haciendo porque Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de vehículos eléctricos, de buses eléctricos en relación a su población. Entonces, bueno, como dije antes, es un camino largo que de alguna manera hay que empezar a recorrerlo, junto con los gobiernos, con distintas agencias privadas o públicas. Pero, digamos, hoy en día creemos que hay otras prioridades como para pedirle subsidios al gobierno. Exacto. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde y esperamos que hayas aclarado todas las dudas de nuestros auditores o radioescuchas. Bueno, el salario de su tiempo. Espero haber estado a la altura de cómo me presentaron, como un invitado de lujo. No, sí, todo bien. Gracias, Diego, por tu tiempo. Que estés muy bien. Cuídate. Chao, buenas tardes. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, chiquillos, con eso damos por finalizado el programa, pues. ¿Qué le pareció la entrevista en Raúl? Nuestro segundo capítulo. Bastante interesante. Nos aclaró bastantes dudas, digamos, que teníamos. Diego, uno de los gerentes que siempre tiene respuesta bien concesa, bien directo. No se va por las ramas. Que nos ha pasado con otros gerentes que se van por las ramas y tú tenés que es como decirle, pero te pregunté esto. No, Diego, bien directo. Pudimos ver la realidad de Nissan y nos contó un poco también de la realidad del mercado. Oiga, don Raúl, le agradezco que nos acompañara, pues. Igualmente a ti, Eduardo. Por lo menos no estuvimos tan en solitario. No, sí, si nosotros nos acompañamos, sí. Tampoco, o sea, no es que Juan no sea necesario, pero podemos obviar de él en algún capítulo. Oiga, nos vemos ya el viernes, el viernes, porque el lunes frío. El próximo viernes, así es. Sí, el lunes frío, así que no, no tenemos un programa. Y apasionante capítulo de Mundo Automotor. Mundo Automotor. Sí. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Oye, gracias a Franco, a Miguel. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Sí. Que nos ayudaron a parecer posible este programa. Sí, que nos ayudaron y que nos perdonen los errores de siempre, chiquillos. Un abrazo a todos. Cuídense, a quedarse en casa. Ojo, quédense en casa. No salgan. Un día a vos. Chau, chau. Chau. Nuestro motor deja de rugir por hoy. Pronto, volvemos con más novedades, consejos y experiencias para amantes de las tuercas en otro capítulo de Mundo Automotor. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile